Durante toda una semana, el aeropuerto de Asturias ha sido el escenario de las pruebas de evaluación de diversos sistemas antidrón, cuyo objetivo era conocer las diferentes opciones tecnológicas existentes en el mercado y su compatibilidad con los sistemas de navegación aérea. En su organización han participado diversos organismos como el Ministerio del Interior, Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, AENA, AESA, ENAIRE, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra y Echancha. Las pruebas se han celebrado entre los días 14 y 18 de septiembre. A través de una minuciosa planificación, se distribuyeron 18 empresas líderes del sector invitadas para presentar sus ofertas tecnológicas con el objetivo de verificar su compatibilidad con los sistemas operativos de comunicación, navegación y seguridad del aeropuerto, así como su eficacia a la hora de detectar y neutralizar drones intrusos en un área de 9.000 metros de radio. El informe final que recogerá la evaluación de los sistemas anti-drone testados en las pruebas será decisivo a la hora de incorporar esta tecnología a los aeropuertos españoles. Para poder garantizar su correcta ejecución, el evento se realizó entre fuertes medidas de seguridad en todo el recinto aeroportuario. Las pruebas han sido variadas y en todas ellas han participado grupos de trabajo mixto. Desde drones policías, que tras detectar la presencia de un elemento intruso en el espacio aéreo se encarga de interceptarlo en pleno vuelo, hasta pilotos cuya misión era volar los drones en lugares poco detectables para después poder evaluar la eficacia de los sistemas anti-drone de las empresas participantes. En el transcurso de estas pruebas, personal cualificado se ha encargado de evaluar el nivel de eficacia de detección de los sistemas anti-drone de las 18 empresas participantes. Las autoridades han podido presenciar el escenario donde se llevaron a cabo estas pruebas. Allí, el jefe de proyectos informáticos de Secretaría de Estado de Seguridad, Manuel Izquierdo, les ha explicado este ambicioso proyecto, pionero en el mundo, cuyo objetivo no es otro que el de dar seguridad a los ciudadanos.